DJ Ascendis Estoy muy triste en mi cuarto Llorando tu partida Se nos acabó el camino Ir juntos por la vida Bordeado por el recuerdo Cada uno por su camino Este será mi destino Ahora estoy arrepentida En la parte conocida Solo andaré mi camino ¿Dónde quedó nuestro amor? ¿Quién provocó nuestro adiós? ¿Qué es lo que has hecho de mí? Y de ti Y hoy no podemos volver Todo lo echaste a perder Quiero que seas feliz Muy feliz Muy feliz ¿Dónde estarás mi amor? Te lo digo yo Ada Ada Yo sé que de tus amores Soy la que más te ha querido Pero también que de todas Soy la que más ha sufrido Y también es bien sabido Que amor se escribe con llanto Cuando aquí indices el alma Un día te digo adiós Amor se escribe Con llanto Con llanto Con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y el disco nadie se paga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti Hada y la nueva pasión Música Hoy pienso en ti No sé bien si yo de ti me he enamorado No comprendo si por ti estoy feliz Hoy naste tú en mi momento desesperado Y naste tú cuando en mis sueños yo te gustaba Hoy pienso en ti Mi amor te necesito Mi amor te necesito Como luces tu mirada Como miel tus dulces labios Hoy pienso en ti Mi amor te necesito Como luces tu mirada Como miel tus dulces labios Música Con mucho amor Hada Y la nueva pasión Cuando creas que yo estoy ausente Y me sientas lejos de tu vida Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te sigo tanto tiempo tuya Y aunque sigas siendo tú mi mundo Música Si he sabido tanto tiempo amarte Yo sabría olvidarte Como lo haces Música Yo te juro que rincón no habrá Sin muchas noches te recordaré Y si vuelves hacia mi los ojos Te diré cariño Gracias por tu amor Música No llores amor Si ves en mi piel Huellas de otra boca Saliste con mi Ayer me enteré Yo ya a mi me toca Ayer te metí No estuve un niño con ninguna amiga Solo quise hacer Lo que me haces tú Y el cielo es testigo Todo lo aprendí de ti ¿Qué quieres que te diga? Todo lo aprendí de ti Y eso deberías saberlo No me culpes si te miento Si te hago el cuento Si no te soltien Y todo lo aprendí de ti Porque tú me enseñas todo Lo que hoy me echas en cara Tienes lo que has dado No es bueno ni modo Y todo lo aprendí de ti Y el haces me la cono Música El amor se pesa en una balanza El amor se pesa en una balanza El que menos pesa no tiene esperanza El que menos pesa no tiene esperanza Quisiera morirme para si olvidarte Quisiera morirme para si olvidarte Quisiera morirme para si olvidarte Que este amor tan lindo Perdido me tiene Perdido me tiene Música Hoy es una noche muy tranquila Quisiera morirme para si olvidarte Que no puedo dormir Si pienso en ti Pienso en ti Estoy recordando que me has brindado Un sincero amor Que voy a hacer por ti Que voy a hacer Puedo detenerte Puedo detenerte si quisiera Para vivir contigo Muy feliz Muy feliz Pero no has cambiado Y sigues creyendo Que te engaño amor No se que hacer por ti No se que hacer Música Cuando te des cuenta después Ya será tarde Ya será tarde Para nuestro amor Cuando te arrepientas Después busco un amante Busco un amante Para tu pasión Música 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 Pido por favor Que vuelvas a mi lado No me hagas más sufrir Que me muero de dolor Música Porque me haces sufrir Porque me haces llorar No se vivir sin ti Regresa junto a mi Porque me haces sufrir Porque me haces llorar No se vivir sin ti Regresa junto a mi Música 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 Aquí estoy, otra vez, preguntando sin cesar ¿Dónde estás, cruel amor? ¿Dónde escondes tu mirar? Solo estoy, sin tu amor, consumiéndome en soledad Yo te vi en mis sueños, sonriéndome sin cesar Soledad, soledad, yo no quiero tu amistad Si yo sé que entre tus brazos solo existe oscuridad Soledad, soledad, no me envuelvas por favor Ahora busco en todas partes lo que el destino me quitó Soledad, soledad Soledad, soledad, yo no quiero tu amistad Si yo sé que entre tus brazos solo existe oscuridad Soledad, soledad, no me envuelvas por favor Ahora busco en todas partes lo que el destino me quitó Soledad, soledad, yo no quiero tu amistad Si yo sé que entre tus brazos solo existe oscuridad Soledad, soledad, no me envuelvas por favor Ahora busco en todas partes lo que el destino me quitó Soledad, 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 yo no quiero tu amistad Soledad, 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 yo no quiero tu amistad Amor, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué tú te fuiste sin decirme adiós? Ahora solo estoy, nada es igual Un vacío tengo aquí en mi corazón Amor, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué tú te fuiste sin decirme adiós? Ahora solo estoy, nada es igual Un vacío tengo aquí en mi corazón Te fuiste, me engañaste, amor Te fuiste, me dejaste, amor Te fuiste, me engañaste, amor Te fuiste, me dejaste, amor Si te vas, si te vas, te vas Si te vas, si te vas, te vas Para no volver Jamás Una lágrima, una queja en el aire quedará Yo te quise con locura, otra si no te querrá Pero el tiempo pasa pronto, otro amor ya surgirá Si te vas, si te vas, si te vas, te vas y todo Yo te lograré olvidar Música Yo tengo un sentimiento que me embarca Y siento pena Y siento pena aquí en mi corazón Yo tengo un sentimiento que me embarca Y siento pena aquí en mi corazón Música Desde que te marchaste no soy nada Siento que nada Siento que nada valgo sin tu amor Desde que te marchaste no soy nada Siento que nada valgo sin tu amor Música Yo sé que volverás Yo sé que volverás Sé que te encontraré A ti mi amor perdón te pediré Música Yo sé que volverás Sé que te encontraré Porque tú fuiste el dueño de mi ser Sé que volverás Sé que algún día volverás Yo siempre te estaré esperando Te lo dice Hada Y la nueva pasión Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Solo sonrío por no llorar Porque tu ausencia me hace sufrir Cuánto daría por solo saber Que tú también quieres regresar No pienses, no pienses, no pienses, no pienses que siento odio por ti Porque en este corazón solo existe el amor por ti No pienses, no pienses que siento odio por ti Porque en este corazón solo existe el amor por ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo, yo te di todo tu amor por ti, yo te di todo mi amor y más Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepentió Si una vez dije que me amaba, lo que pensé estaba en lugar Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Este error, eso está de ayer Haga y la nueva pasión Yo, sé que un día volverás Y tú, de todo te arrepentirás Yo, me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado, pero ahora Yeah, 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 yeah Música Haga y la nueva pasión Yo no sé lo que me está pasando Tú ya no me miras como antes, oh ya no me quieres más Me das una sola sonrisa, las ventras sales cuando quieres, oh ya no me quieres más Dame tu cariño, dame tu querer, porque se me parte el alma Dame tu cariño, dame tu querer, y verás como te amaré Dame tu cariño, dame tu querer, porque se me parte el alma Dame tu cariño, dame tu querer, y verás como te amaré Música Música Estoy a punto de llorar Mis ojos van a derramar Mil lágrimas por ti Mil lágrimas por ti Consume la tristeza que yo siento por tu amor Tu indiferencia y tu desprecio me han partido el corazón El corazón que tanto te amó Te olvidaré, te olvidaré Te olvidaré, no sé cómo pero lo haré Te aseguro que lo voy a lograr Te arrancaré, te arrancaré De mi recuerdo yo bien lo sé Aunque mil lágrimas tenga que derramar Música Y para toda América Te encanta Haga y la nueva pasión Soy a punto de llorar Mis ojos van a derramar Mil lágrimas por ti Mil lágrimas por ti Mi cariño has lastimado Me ha dolido el desamor Es herido y humillado Tú no tienes compasión Solo hay hielo en tu corazón Te olvidaré, te olvidaré No sé cómo pero lo haré Te aseguro que lo voy a lograr Te arrancaré, te arrancaré De mi recuerdo yo bien lo sé Aunque mil lágrimas tenga que derramar Te olvidaré, te olvidaré No sé cómo pero lo haré Te aseguro que lo voy a lograr Te arrancaré, te arrancaré De mi recuerdo yo bien lo sé Aunque mil lágrimas tenga que derramar Aunque mi lágrimas tenga que derramar Aunque mi lágrimas tenga que derramar